Los perezosos son cada vez más populares y la fascinación que estos animales causan ha crecido a medida que aprendemos más de ellos, especialmente en Costa Rica. Sus garras largas y pelaje camuflado los hacen adecuados para evitar las copas de los árboles. Los investigadores han descubierto que el pelaje del perezoso contiene una compleja biodiversidad de seres vivos. No es de asombrarse que ellos sean vitales para el bienestar de la selva tropical. Sin embargo, aún hay mucho que desconocemos sobre los perezosos. Hoy Gaby, Cassila y Caro verán de cerca a varios perezosos, incluso a un frágil bebé de tres dedos, y sabrán que investigaciones aún deben realizarse para permitir que este pequeño tenga la mejor oportunidad de regresar a su hábitat natural. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. . ¿Cuánto falta aún por descubrir en nuestro planeta? Cada año los científicos reportan más de 15.000 nuevas especies. A algunos expertos les preocupa que muchas especies de animales, insectos y plantas pueden extinguirse antes de ser descubiertas. También existen aquellas especies que conocemos, pero no lo suficiente, y no se trata solo de aquellas que viven en lo profundo del mar. Hoy nuestras tres aventureras aprenderán con los funcionarios del Santuario de Animales Niños Salvando la Selva Tropical, que incluso los expertos tienen mucho que aprender. El perezoso es un animal muy singular, y no existe suficiente información sobre ellos, ¿ok? La idea es tener muchos bebés aquí para acompañarlos en cada etapa hasta liberarlos. Es muy importante saber más sobre ellos, particularmente enfocarse en dos aspectos. Uno, en los bebés que llegan aquí con menos de dos meses de edad, y el segundo aspecto es su liberación. La principal amenaza que enfrentan los perezosos es que el hombre derrumbe los árboles de su hábitat. Los perezosos usan los árboles como fuente de alimento y refugio de los depredadores, y solo bajan al suelo una vez por semana para aliviar sus necesidades. Los perezosos también mueren o resultan heridos mientras se suben a cables eléctricos en altura, comunes en muchos países. KSTR dirige un programa de rehabilitación y liberación para perezosos heridos y abandonados. Otros perezosos han hecho de este lugar su hogar permanente, inspirando a los visitantes a cuidar el medio ambiente. Aquí tenemos a perezosos de dos dedos. En realidad son tres, pero uno de ellos está durmiendo ya que son nocturnos. Cierto. Aquí pueden ver a Febe. Ella es la rubia más grande. Ajá. ¿Y no van a ser liberados? No, ellos vienen de otro santuario, del lado del Caribe, del santuario del perezoso. Pero ellos han rescatado a tantos que ya no tienen más espacio. Así que les dijimos que podíamos recibir a algunos para que pudieran tener un buen hogar. Así como los otros. Entonces, ¿algunos tienen dos dedos y otros tres dedos? Sí, mira sus pies. O sea, tienen dos garras en sus manos y tres en sus pies. Así como los demás. Así que en realidad deberían llamarse dos y tres dedos. Claro. En realidad son especies bien diferentes. Estos tienen molares y pseudocaninos. Y los tres dedos tienen solo molares y premolares. Ellos pueden comer solo hojas, mientras estos otros pueden comer otros alimentos si hay escasez. Como huevos de pájaros. Ajá. Tienen excelente camuflaje. Ahora están limpios, pues están en cautiverio, pero normalmente se ven más azul grisáceo. Y esto ocurre debido al musgo que crece en ellos. En realidad hay polillas que viven en el enredo de su pelaje. Oh, y sus caras son diferentes de... Bueno, vimos dos con caras diferentes. No sé, su nariz... Los perezosos de tres dedos tienen unas líneas oscuras como un mapache, porque son dos tipos de pelo. Mientras que estos solo tienen un tipo, entonces un solo color. Los colores varían. Estos machos son más oscuros que ella. Solo tienen un tipo de pelo, pero los de tres dedos tienen dos. Oh, son muy hermosos. Para mí fue interesante saber que los perezosos de tres dedos no pueden vivir en cautiverio por mucho tiempo. Todavía no saben por qué. Como ocurre con muchos otros animales de aquí, ellos no saben cuánto tiempo viven. Eso me hizo pensar que hay muchas cosas que no sabemos sobre los animales. A veces pensamos que sabemos mucho y hay científicos y todo, pero aún hay mucho por conocer. Para muchas personas, los perezosos se parecen a los monos, pero en realidad están más relacionados con los osos hormigueros. Existen varias especies de estos animales en el programa de rehabilitación de KSTR. KSTR, desde osos hormigueros tan pequeños como los roedores hasta los que tienen más de dos metros de largo. Este es Virrat. Es un bebé de tres dedos. Llegó con restos del cordón umbilical. Debe haber sido abandonado recién nacido, quizás el mismo día. Es pequeño. Sí, normalmente no son tan pequeños. Debe tener unos tres meses. Debería ser mucho más grande. ¿El doble de tamaño? Sí, como el doble de ese tamaño. ¿En serio? Vaya. Sí, así que creemos que fue prematuro. O un gemelo. O ambos. Ya que es tan pequeño. Y porque llegó tan joven sin ninguna lesión. La historia que nos contaron es que... es que unos monos jugaban con él. Honestamente, yo no creo esa historia. Ya que los monos con cara blanca, si agarran algo, los sacuden y le habrían roto un brazo, una costilla o algo así. Pero él no tenía nada. ¿Y cómo sabes que es macho? Bueno, él tiene una línea aquí abajo, que es mucho más pronunciada en los machos que en las hembras. Probablemente es un macho. Y es un tres dedos. Sí, puedes ver que no es como los otros, este chico. Tiene tres dedos pequeños en ambas manos y pies. Y tiene dos tipos de pelos, a diferencia de los otros, que solo tienen un tipo de pelaje. ¿Tú crees que tenga alguna oportunidad de volver a la selva? Sí, bueno, tenemos que cuidarlos mucho. Ah, y nos preocupa que se acostumbren con nosotros, pero a medida que crecen se vuelvan independientes, así que ese no es realmente el problema. El asunto es, si llega o no a la edad en que puede ser liberado, porque estos son mucho más delicados que los de dos dedos. ¿Y cuántos años debería tener para que todo esté bien? Un año y medio. Porque se quedan con sus madres, colgando de ellas los primeros seis meses. Oh, vaya. Fue muy especial para mí ver a un bebé perezoso prematuro y saber que durante seis meses ellos necesitan permanecer en la espalda de su madre, a pesar de que pueden agarrar algunas hojas y comer. Pero aún necesitan aferrarse a mami durante seis meses. Entonces, ¿lo tienes en el peluche para que sienta que está con su madre? Todo lo que hacen es aferrarse a algo. Una de las razones por las que los perezosos son abandonados es porque no se sujetan bien y se caen. Y la madre piensa, eres muy débil, no voy a buscarte. Entonces, ¿les gusta aferrarse a algo en todo momento? Cierto. Quizá deberíamos regresarlo para que tenga un poco de paz. Para que le den leche y amor. Tenemos una gran visión. Realmente queremos ampliar la educación. En este momento hacemos giras y otras cosas y en ellas también educamos. En el verano tenemos grupos de estudiantes que vienen de universidades de todo el mundo. Y vienen y pasan cuatro o cinco días aquí y les enseñamos con veterinarios y biólogos y todo el equipo. ¿Te imaginas educar a las personas aquí? Personas que pasan un mes, dos meses, tres meses aquí. Estudiando la biodiversidad. Estudiando animales. Incluso practicando ciencia como el ser un veterinario. ¿Verdad? Eso es lo que realmente nos gusta hacer. Hoy pasé un poco de tiempo pensando en cuántos descubrimientos he hecho hasta ahora en este viaje. ¿Cuántas lecciones he aprendido? Y cuán poco sé. Y cuánto más hay que aprender sobre tantos animales. Sobre cómo liberarlos de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer para que vivan más y vivan mejor? Para que nuestra próxima generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, también puedan verlos a todos ellos. Apreciarlos y amarlos. Hay mucho más por hacer, mucho más. Y estaba pensando que cada uno de nosotros debería tratar de aprender cada día un poco más al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!